Buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer esta grabación para tercero de ESO y se trata de resuelva el ejercicio que os propuse sobre el cálculo del área del desarrollo plano y del volumen de una pirámide recta de base rectangular. Aquí tenemos la pirámide. Se pide que se calcule, como digo, el área del desarrollo plano y el volumen de la pirámide recta, es decir, una pirámide oblicua y una recta, para que veáis la diferencia, voy a poner aquí un dibujito, esto sería una pirámide oblicua, así, está inclinada hacia un lado, y cuando es recta, entonces la cúspide de la pirámide, la vertical de la cúspide, cae exactamente sobre el centro de la base, que en este caso es un rectángulo, un cuadrado. Muy bien, entonces estos son los datos. Los datos son altura de la pirámide, 15 metros, y la longitud de la arista, 7 metros. Este es el desarrollo plano de la pirámide. Fijaros que si la imagináis montándola y pegándola con pegamento, como si fuese esto recortable de cartolina, pues obtendríais la pirámide. Vamos a la pizarra siguiente. Y aquí en esa pizarra os he dibujado ya la pirámide otra vez, pero con algunos elementos de la misma a los que ahora me voy a referir. A ver, vamos a calcular primero el área del desarrollo plano. Daros cuenta de que hay cuatro triángulos isósceles y un cuadrado. Cuatro triángulos isósceles y un triángulo. Por lo tanto, es cuatro veces el área de uno de esos triángulos, como puede ser el triángulo ABC, más el área del cuadrado, de la base. Bueno, entonces vamos a calcular aquí abajo el área del triángulo ABC, que es un triángulo isósceles. Daros cuenta de que para calcular ese triángulo, el área de ese triángulo, necesitamos la base, que ya la tenemos, siete metros, por su altura. La altura no es H. Ojo con esto. Vamos a llamarla... Vamos a llamarla... Vamos a llamarla AL. L, para no confundirla con A, la arista de la base, dividido entre dos. Bueno, entonces, el valor de L lo calcularemos entre el triángulo rectángulo, que está marcado en rojo, o CP, pues tendremos que L hace las veces de hipotenusa de ese triángulo. Y los catetos son 15, esto tiene que ser igual, 15 y 7 medios, la mitad de la longitud de la arista de la base. Esto de ahí es 7 medios. Por lo tanto, más 7 medios al cuadrado. Así que L será igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado, más 7 medios al cuadrado. Esto si hacéis los cálculos con la calculadora, pues veréis que os va a dar la raíz cuadrada de 949 partido por 2, que son metros. Bien. Entonces, poniéndolo ahí arriba, esto es L, la altura del triángulo ABC, es raíz cuadrada de 949 partido por 2, y esto va dividido entre 2. Así que es igual a, simplifico, 7 veces la raíz de 949 partido por 4, son, lógicamente, metros al cuadrado. Bueno, entonces, sustituyéndolo ahí arriba, tenemos 4 veces, 7 por la raíz cuadrada de 949 dividido entre 4, más, los dos 4 se cancelan, queda 1, y el área del cuadrado, pues es lado por lado del cuadrado, la longitud del lado es la de la arista de la base de la pirámide, son 7 al cuadrado. Simplificándolo, simplificándolo, nos queda 49, que es el 7 al cuadrado, el 4 y el 4, como he dicho, se cancelan más 7 veces la raíz de 949, y esto viene expresado en metros cuadrados. Así. Vale. Ya tenemos el primer resultado que nos pedían, que es el área del desarrollo plano. No hace falta que saquéis decimales, si queréis sacar decimales al final, pues utilizando la calculadora aproximáis la raíz de 949 y hacéis la cuenta, el cálculo. Multiplicáis por 7, la aproximación de la raíz cuadrada de 949 y le sumáis el 49. No hace falta hacerlo, este es el resultado exacto. Bueno, y el volumen de la pirámide es una tercera parte del área de la base por la altura de la pirámide, por h. Le hemos llamado h aquí en este problema. Bueno, pues esto es un tercio, el área de la base es 7 por 7, 7 al cuadrado, por la altura que son 15. Pues bien, esto nos da 7 al cuadrado por 5, porque 15 dividido entre 3 es 5 y esto son 49 por 5 son 245 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen. Tenemos el volumen y tenemos el área del desarrollo plano. Bien, espero que lo hayáis entendido y hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.